¡Suscríbete al canal! Lo que queríamos es transmitir a todos los que nos siguen lo que es la interna, lo que nosotros hacemos también durante el fin de semana de carrera y fuera de él, todo lo que va llevando el día a día, cómo encaramos su fin de semana, cosas más cotidianas que nos pueden pasar, buenas, malas, situaciones de la vida que nos pasan a nosotros como pilotos, pero también somos seres humanos, así que en cierta manera lo queremos transmitir con ustedes y bueno, nada, acercarnos un poco más a ustedes y que ustedes se acerquen a la cotidianidad de nuestra vida, tanto en el entrenamiento físico, en la pista antes de correr, de clasificar, bueno, la vida con nuestras mujeres en Barcelona, así que eso es lo que queremos mostrarles en esta idea que contaba Ebu. Es como un docu-reality lo que queremos hacer a través de los medios de YouTube, van a poder ver todos los videos, van a estar trabajando muy duro con nosotros Enrico Tornelo, Diego Sorrero, bueno, también agradecerles a ellos y un poco gestionar esta idea a través de las redes sociales también, así que bueno, espero que les guste, que podamos llevarle cosas diferentes y mostrarles un poquito a todos, ¿no?, cómo trabajamos dentro de una estructura oficial y en un campeonato de YouTube. Dale, nos vemos, gracias por este abrazo.